¿Qué es el paciente con diabetes tipo 2? ¿Qué significa esto? Que el paciente tenga una glucosa elevada por arriba de 300, que tenga pérdida de peso activa, que haya perdido peso teniendo síndrome diabético con pérdida de peso, poliuria, polidipsia y polifagia. Esas son indicaciones para poner la insulina como primera terapia para el tratamiento de una persona con diabetes. ¿Qué aporta insulina Glargina 300, la insulina Tugyeo? La insulina Tugyeo aporta una nueva estrategia para lograr tener la hemoglobina glucosilada por debajo de 7, pero logrando esta meta teniendo menos hipoglucemia. Las personas con diabetes que toman un antidiabético oral o que están en un tratamiento inyectable con insulina o con un agonista del receptor de GLP-1, en algún momento del tratamiento pueden tener la glucosa por debajo de lo normal. Por debajo de 70 miligramos por decilitro los pacientes empiezan a tener síntomas como sudoración, desvanecimiento, la sensación de que algo está sucediendo, ansiedad, sudoración fría, temblor y eso es una hipoglucemia. El problema de esto es que puede despertar un problema cardiovascular, una arritmia, unas crisis convulsivas si la glucosa sigue bajando por debajo de 50. Esta nueva insulina y la argina 300 tiene un mecanismo de acción que hace muy poco probable tener una hipoglucemia y sobre todo se reduce el riesgo de hipoglucemia nocturna, que es cuando más miedo tenemos a que un paciente tenga una hipoglucemia. Está demostrado contra la terapia estándar que esta insulina mejora tanto el control metabólico como reduce las hipoglucemias.